Mi Sándwich Cubano, en Jallalía y ahora en Kendal, puedes encontrar el inimitable sabor latino. Mi Sándwich Cubano, con todas sus combinaciones y delicias. Moderno lugar, pantalla gigante, ambiente familiar, variado menú de comida rápida colombiana. Mi Sándwich Cubano, servicio a domicilio. En Jallalía, 305-556-5550 y en Kendal, 786-800-6973. Mi Sándwich Cubano, el más colombiano.